Este programa es presentado por Gos Machado Ford Antes de continuar nuestra conversación no es que se haya confirmado ni que se haya decidido pero siguen apareciendo como informaciones el hecho de que el Senado de Estados Unidos está considerando seriamente ampliar estas sanciones a funcionarios venezolanos recordamos que fue Marco Rubio quien hace la solicitud en el 2014 si no me equivoco en el 2015 el gobierno de Barack Obama decide respaldar hacer un pronunciamiento con respecto a la amenaza que representa Venezuela y la intención de Rubio es que se amplíe 3 años más hay allí un tema con Jacobson con la secretaria para asuntos latinoamericanos que no se le ha aprobado la nominación como representante en México justo porque están en estas negociaciones el Congreso y el gobierno pero hay algo muy interesante que está añadiendo Rubio a esta solicitud y es que Estados Unidos le pida a sus aliados como Haití por ejemplo y otras naciones ahorita no tengo la lista otras naciones como Haití está Colombia es muy importante los países centroamericanos y Canadá que también hagan un pronunciamiento porque además dependen mucho de Estados Unidos Estados Unidos ayuda a estas naciones y es como una especie no presión pero si como mira un exhorto eso que usted está diciendo lo están grabando sale este miércoles en el mazo y van a salir miren como admiten que Estados Unidos presiona a los países pequeños porque el imperialismo para que se meta pero a Venezuela no la sanciona a nadie no es a Venezuela son a los violadores de derechos humanos a los corruptos a los ladrones a las Hiroshima y compañías que vienen a poner empresas aquí después que tanto hablan Paja del Imperio ¿a dónde se agredió Hiroshima? Hiroshima dice que lo abrió en la playa vamos a buscarle la pista si lo abrió en la playa nos vamos todos para allá y hacemos explotar Nagasaki 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 mira que se decide eso en este país no, no, ellos entendieron todo Hiroshima hay un cuento tuyo más bueno que yo estaba enfermo y no pude echar pero vamos a seguir con Beatriz vamos a seguir ¿te acuerdas? William Lara tú y yo nos vimos en una pizzería una vez y estaban ustedes los más acaramelados ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? dice que no lo va a contar lo termina contando así como la maruja ahí de a poquito la maruja de los hiroshima estaba en una pizzería y estaban William Lara permítame su mano usted es una mujer casada permítame su mano estaba ella así y usted también y él así un hombre casado William Lara Hiroshima eran noviecitos dicen que Chávez también sigamos si vas a contar los cuécteles completos tú sabes ese que no quiere contar no, no te voy a decir nada pero mira, pero resulta es que esos son los chismes que no es la cerca y los manos acabo de llegar a la conclusión que esa señora esa señora es de Malagüero se murieron los dos es que no es la cerca son los manos seguimos estamos hablando de la concurrencia a votar estamos hablando de la concurrencia a votar mucho que nos gusta sí ¿cómo entretiene? porque representa representa un proceso de participación representa que la gente tiene una capacidad de hacer cosas y representa que el venezolano común tiene el poder de cambiar las cosas y bueno como el pueblo puso a Chávez el pueblo sacará a este señor y así de sencillo tú dices que se va a ir o sea a él le vamos a sacar los 7.861.000 7.600.000 votos ajá 600.000 un voto no no 7.600.000 no hay que sacar un voto no no son 7.597.000 que sacó él con lo redondeamos en 7.600.000 si vamos a sacar y Tibisay lo va a contar y Mancita se va a ir a la casa tan bellosa fantasías animadas el problema el problema el problema el 6 de diciembre pensábamos lo mismo y mira 112 si pero la elección era distinta y tenían preparado el Tribunal Supremo de Justicia y por eso juramentaron de manera fraudulenta a todos los magistrados para que si la asamblea la perdían que sabían que la iban a perder tenían el muro de contención el problema es que cuando tú te ocupas de un liderazgo político tú tienes la obligación obligación de no ser pesimista claro o sea tú tienes que tratar bueno porque ustedes forman liderazgo nosotros no tenemos liderazgo político pero tengo que advertirle a la gente que nos van a decir que crecimos un millón de votos pero que no llegamos a un voto que hacía falta para sacar Maduro no es que no es tínco no tenemos que crecer con lo que sacamos en las elecciones parlamentarias nos basta ¿no tú dices? sí nos basta exactamente nos basta fantasías animadas no no son fantasías animadas pero si el 6 de diciembre dijiste lo mismo bueno pero hay que la gente yo tengo que alertar a la gente para equivocarme gracias a Dios gracias a Dios no me pasó contigo pero hubo dos o tres periodistas que apostaron conmigo que no sacaban no yo no apuesto más de cien ustedes no sacan más de cien diputados yo le dije te doy tres y saqué trece 112 perdón y bueno ¿sabes que es importante que en esta parte parece que fueron más pero bueno no si aquí se habló se habló de 118 118 sí no pero podría ser hasta más de esos tres más que necesitamos ese sería el éxito una avalancha exacto ahí ese fue el éxito del 6 es que tú has dado la clave porque todos los analistas antes del 6 de diciembre decían que aquí lo más importante la estrategia más efectiva era que la gente saliera en masa a votar y eso fue lo que pasó cuando tú tienes un tumulto de electores no hay manera para eso es lo que va a pasar correcto y eso mira es que hoy mira la muestra de hoy si lo de hoy fue genial lo de hoy fue increíble increíble me pareció increíble me pareció bellísimo a mí me ha escrito gente aquí que va a ir a Caracas en estos días y me han preguntado que si pueden firmar sencillamente del deseo de firmar allá en Caracas si está inscrito aquí no puede claro si podrías porque todo el que está inscrito en el padrón electoral podría firmar acuérdate podríamos hacerlo aquí si nos mandas en la franquilla déjame porque no estoy entendiendo ella vive aquí está inscrita en Houston ella va a ir a Caracas de visita ella podría firmarlo pero no conviene no conviene que lo firme porque si su firma llegase a salir no es ilegal ella está registrada en el padrón electoral pero si la auditan va a ser un problema eso no le hace ningún favor a nadie pero el comentario viene de la necesidad de participar en esa firma ahora antes que se termine este bloque que hemos dispuesto para conversar con ustedes es importante que la gente sepa Beatriz José cómo organizarse para registrarse porque ustedes entraron con esa inquietud somos muy pocos los que estamos registrados y somos muchos los venezolanos en el exterior y cada voto va a contar parece un voto que necesitamos para sacar a Maduro yo creo que tenemos que organizar mecanismos y toda persona redes sociales Facebook tiene que convertirse en un mecanismo de pedir que se abran los registros y que se abran los registros de manera inmediata y que se abran los registros de manera constante porque para que la gente pueda inscribirse para que la gente pueda participar pues no puede ser que nosotros que además estamos negados de país ahora tengamos tengamos negados de ciudadanía porque estamos negados de país nosotros no fuimos pues entonces de alguna manera el país nos queda distante inclusive hay unos que no pueden regresar yo gracias yo pudiera regresar pero a mí me niegan el pasaporte también entonces a mí me lo negaron una vez después me lo han negado cinco veces pero el problema no es ese el problema es que tú necesitas que tu país te asuma tú tienes derecho a tu ciudadanía tú tienes derecho a tener país como todo ser humano entonces bueno que simplemente abran para que la gente participe y se inscriba yo sí creo que de verdad lo debemos de tener todo el mundo consciente en la punta de la boca alguien va al consulado a hacer una diligencia y hay que insistir el problema es que pedirle a alguien aquí en Miami que vaya a aprobar porque sabes que cualquier persona que esté viviendo en los cuatro estados que corresponden al consulado de Miami se puede registrar para votar en cualquier consulado o sea nosotros somos huérfanos pero tenemos esa ventaja de prostitución pero podemos ir para donde o podemos tomar ese trago en el bar que no hay en donde queramos podemos ir a cualquier consulado ahora donde te registras tienes que votar regresas a votar tienes que votar sí pero por ejemplo gente que vive en Carolina del Norte les es más fácil registrarse en Washington porque les queda cuatro horas que venía a votar inclusive a Miami pero vamos a decir aquí en Florida tú no le realmente decirle a la gente échate el viaje para donde sea o gástate el dinero para probar a ver si te registran es un poco mórbido exacto este entonces yo lo que pienso es que las personas que tienen la facilidad de estar en ciudades donde Washington Nueva York Boston eso es lo que tenemos que crear una campaña de las personas que están en las ciudades donde hay consulados que tú sabes que hagan insistan y verdaderamente logremos captar nada es que si hay que ir a Washington a reclamar se reclaman claro es que nosotros tenemos una destrucción muy grande del país a nosotros nos quieren borrar el país inclusive espiritualmente entonces cuando tú no tienes acceso a ese país te pasan estas cosas cuando yo abrí el registro en el año 98 en el consulado Miami nosotros teníamos jornadas especiales en los Don Pane y en el European Corne que eran los sitios que estaban abiertos y registramos 2000 personas en una comunidad que en aquella época era bastante pequeña porque no pueden habilitar los sitios porque en la República Civil al venezolano se le buscaba para que todavía fuera siguiera siendo venezolano en este se le niega el derecho a ser venezolano yo creo y sin consultarlo con mi compañera y porque la conozco ella va a decir que sí en este programa lo vamos a declarar ya en campaña para el tema del registro y vamos a hablar con todos los diputados para que empiecen a hacer presión en la Asamblea Nacional y a su vez la Asamblea presione a la Cancillería para que obligue mejor dicho para que ejerza el derecho que tenemos los venezolanos de inscribirnos en los consulados para poder votar en el exterior ¿nos declaramos en campaña en el panel? Sí, claro que sí hecho gracias José gracias a vos por venir y entonces como yo le dije a él lo de fantasía de animales puedo decir esto es todo amigos vamos a la pausa ya volvemos